Nos encontramos acá en el centro de formación Simón Rodríguez, donde en este momento acaba de finalizar el campamento comunicacional Comuna o Nada. Por acá tenemos un amigo, ¿tu nombre y apellido? Dani Colina, hermano. Ok, Dani, cuéntame, ¿qué tal te pareció este proceso de formación? Excelente, amigo. Por primera vez creo que estamos comenzando a formarnos como entes totalmente comunitarios, saliendo de los paradigmas, de las cuatro paredes y de esas instituciones, llenando de la ciencia y saliendo de esas barreras a lo básico, a lo práctico. Me parece excelente esta iniciativa. Bueno, estábamos entonces acá en el centro nacional de formación Simón Rodríguez, donde, repito, acaba de culminar el campamento comunicacional Comuna o Nada. Les habló Dani Villaruel. Buenas noches. Nos encontramos en el centro nacional de formación Simón Rodríguez, en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. A mi lado se encuentra una participante del primer campamento de formación comunicacional. Nos dices tu nombre, por favor. Ana Azúcar, del estado de Anzuategui. ¿Eres vocera de qué comuna? Comuna Guerreros de la Patria, municipio Anaco. ¿Qué te ha parecido la experiencia de compartir en este primer campamento comunicacional con tantos voceros de diferentes estados de Venezuela? Bueno, nosotros felicitamos esta iniciativa que ha tenido el Ministerio de las Comunas en hacer este conglomerado de voceros comunicacionales en vista de la situación de la guerra mediática de la oposición hacia nuestro gobierno revolucionario. Estamos aquí los voceros comunicacionales de cada uno de los estados, las vocerías de comunicación, para nosotros llevar este trabajo y este aprendizaje a nuestro estado y multiplicar este aprendizaje. Hemos acá, aparte de esto, nos hemos conocido muchísimo, todos los estados, los 24 estados nos hemos conocido y hemos compartido con los medios alternativos comunitarios. Desde el estado Miranda, San Antonio de los Altos, desde el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, desde el primer campamento comunicacional, reportó para ustedes, Belkis Borges. Buenas noches, estamos reportando desde acá, desde el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez. Le reporta Dan Nicolina. Tenemos acá a una camarada, por favor, ¿se puede identificar su nombre? Mi nombre es Belkis Borges. Vengo de la Comuna Renacer del Subsocialista, de la Parroquia Miguel Peña, Valencia, del estado Carabó. ¿Qué expectativas te llevas de este campamento? Las experiencias que me llevo de este primer campamento comunicacional son muy positivas. He logrado compartir con camaradas y amigos de diferentes estados de Venezuela. El aprendizaje ha sido muy positivo y espero ser multiplicadora de todo lo que he aprendido aquí en las diferentes comunidades que conforman la Comuna Renacer del Subsocialista. Bueno, desde acá, desde el Centro de Formación Simón Rodríguez, le reporto a Dan Nicolina. Que tengan muy buenas noches. Estaba en una plaza de Caracas despidiéndome de mi novia con un abrazo. Y un policía sacó su pistola y me dijo, suelta a la lesbiana. El odio de ese hombre pudo acabar con mi vida por ser diferente. El artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. El género y la sensualidad es parte fundamental del ser humano. La discriminación es una conducta aprendida por la sociedad, adoctrinada por los grandes medios de comunicación. Amar es natural. Es una producción colectiva de... Yasmira Castillo Giancarlo Sánchez María Rubio Edwin Ruiz Escrita por Paola y dirigida por Edinson Lucena Edwin Ruiz 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 Vidal, Joan, Airán, Dayana y Maricosa presentan Comunico Con motivo de garantizar el fortalecimiento de la política organizacional comunal Se está realizando del 18 al 22 de junio el campamento comunicacional con representantes de las comunas Perteneciente a los 24 estados de Venezuela en el centro de formación Simón Rodríguez Ubicado en San Antonio de los Altos, Estado Miranda Entre comuneros, comuneras Movimientos sociales y medios alternativos y comunitarios Donde se abre el espacio para socializar experiencias y saberes Conjunto al Movimiento Ancla y Movimiento Eva Perón Con el apoyo del Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales Para darnos la formación comunicacional y luego multiplicarnos en los diferentes estados del país Donde se está realizando talleres técnicos tales como Nota de prensa Fotoreportaje Redes sociales Radio Multibanda Extensil y serigrafía Y además el Movimiento Ancla ofrece exhibición de radio y televisión Donde es accesible para todo comunera y comunero La intención final del campamento Comunico Es que en plenaria se presenten las propuestas realizadas y acuerdos en cada mesa de trabajo Pudiendo contar con la exhibición de las prácticas y resultados finales de cada uno de los talleres Para así construir desde las propias comunidades la organización comunal Sin educación popular no habría verdadera sociedad O intentamos o erramos Simón Rodríguez Simón Rodríguez Simón Rodríguez Por vago me hice bachajero, ladrón y tracalero Me puse a traficar Estamos en un programa especial tratando el tema de la guerra económica Y aquí estamos con unos compañeros que vamos a compartir con ustedes sobre su experiencia con el tema del bachaqueo El programa de hoy es el bachaqueo como parte de la guerra económica Están en sintonía de la radio comunitaria Comunidad Bendita ¿Cuál es tu opinión sobre la guerra económica y específicamente sobre el bachaqueo? Bueno, el bachaqueo afecta la economía de los ciudadanos ya que compran algunos productos de necesidad a altos precios La guerra económica afectó primero a los niños en cuanto a los pañales, leche, ahora a las mujeres que son las cabezas pensantes en la casa en cuanto a jabón, moda y comida Bueno, el impacto ha sido bastante fuerte porque las bodegas que se encuentran dentro de la comunidad hacen sus inversiones en los mayoristas Luego van a las comunidades y venden los productos a altos precios Eso afecta pero grandemente la economía doble ¿Por qué? Porque un paquete de arroz lo están vendiendo en 60 Un paquete de azúcar en 70 Y están vendiendo dos paquetes de harina pan Y hay que llevarse obligado un paquete de pasta como si eso fuera un producto regional Esos productos vienen de las largas colas que hacen los bachaqueos en el centro de Yaracuy ¿Y qué hace la comunidad? ¿Tiene algún proyecto de socio productivo para poder paliar esa situación? Sí, los proyectos que tenemos de socio productivo es a través de la creación de empresas productivas comunitarias y de empresas productivas familiares Por eso es la necesidad de sembrar, ¿para qué? Para entonces promediar un poco lo que es la economía en cuanto a vender los productos que salen de la tierra a precio módico Ok, tenemos otra compañera, por favor, identifícate Yo soy Cecilia Caravaggio Cecilia, ¿cuál es tu experiencia como enfermera de lo que has visto, el defecto que ha causado en la población la guerra económica? Mira, con respecto a la guerra económica y a la afección en la población Yo considero que ha afectado grandemente a las comunidades en cuanto a la salud En este sentido, en lo psicológico y en lo fisiológico En lo psicológico lo digo porque ese tren de estar de cola en cola mucho tiempo Hay personas que se angustian, se desesperan y pasa de que si son personas hipertensas, en este caso mujeres Porque la mayoría de las que vamos a hacer a la escuela somos mujeres, porque somos las que a veces se casan Pasa a ser de que caemos en crisis hipertensivas y bueno, y tenemos la salud ya comprometida Porque esto causa un efecto, los efectos graves como los accidentes cerebrovasculares, los infartos, se dañan los riñones Porque la arteria renal sufre y pasa a ser de que, esto lo dicen las estadísticas de los ingresos en las emergencias En los hospitales del estado y en lo biológico, mira, las personas ya tienden a hacer crisis hipertensivas permanentes Y los que no son hipertensos, estos caen en depresión y cambio de ánimo, cambio de personalidad ¿Y qué es lo que se recomienda para contrarrestar esos efectos? Bueno, yo considero que la población debería de estar mejor preparada en cuanto a comunicación se refiere Porque en los programas radiales, tratando el tema del bachaqueo, hace su efecto Porque las personas se acondicionan y escuchando aquí, escuchando allá Que los productos no pueden estar acaparados y donde saben que están acaparados Pueden ir a denunciar en los diferentes entes gubernamentales que pueden apalear esa situación Entonces nosotros podemos ver que en lo comunicacional, nosotros podemos también servirnos para que la salud no nos afecte Estamos con otro compañero, por identifícate El Ipalencia del estado de Zulia, específicamente del municipio de Santa Rita, de la costa oriental del lago Bueno, nosotros tenemos uno de los estados más atacados con el tema del bachaqueo Ya que te puedes dar cuenta que es un estado fronterizo Nosotros aproximadamente a media hora estamos ya cruzando la frontera hacia el mano país, este Colombia Y por ser así, en estado fronterizo, somos uno de los estados que más les pega ese bachaqueo Porque los hermanos guajiros, los hermanos colombianos, hacen largas olas en las grandes ciudades de Maracaibo En los supermercados más grandes de Maracaibo, para luego ellos traficar esa mercancía hacia Colombia ¿Y qué está haciendo la comunidad para ayudar a prevenir ese bachaqueo, ese contrabando y de extracción hacia Colombia? Se han hecho muchas, se han practicado muchas fórmulas Nosotros empezamos por las cartas de los consejos comunales, luego empezamos con los RIS, luego con el número de cédulas Realmente se ha hecho, pero ha sido inútil, porque muchos cuerpos de seguridad del estado se prestan también para dicho contrabando Es lamentable, pero es así A veces en el caso de la gobernación ha hecho miles de esfuerzos, pero que va, todo eso no son necesarios Siempre es la fuga de extensión de alimentos continua ¿Has ido recientemente a la frontera? Sí, aproximadamente hace un mes tuve la oportunidad de cruzar la frontera a Maracaibo Y es lamentable, como se veían tantos productos de Empresa Polar La harina, la mantequilla, la margarina Todo se veía vendiendo normal, como si fuera en una plaza Escasamente a 5 minutos después de cruzar la frontera Las mismas autoridades, tanto de Colombia como de Venezuela Ven eso y Perú como normal Habíamos tenido la necesidad de ir a Colombia a comprar productos Y nuevamente traerlos acá a Venezuela En ese caso a Maracaibo, a Santa Rita Para poderlo consumir Porque a veces la necesidad, en el caso de los pañales para los niños Eso es muy grave Porque a veces preocupa a las madres desesperadas Dan hasta 1.700 o 2.000 bolos por un paquete de pañales de 20 unidades O sea, lo que me estás diciendo es que en la situación de frontera Tanto las autoridades venezolanas como las autoridades de Colombia Se hacen la vista gorda de ese contrabando Claro, eso es cierto Porque yo he estado allá, como te dije 5 minutos, menos de 5 minutos cruzar la frontera Y se ve, solamente cruzáis el puente Y ya vos estáis comprando productos Y te volvéis a regresar y es lo mismo Es lamentable, pero es la realidad que se vive Yo considero que el gobierno ya debe tomar la medida necesaria Para eso cerrar la frontera Porque si no seguimos con esto Van a acabar con este proceso Porque realmente lo están pegando en el estómago Es lamentable que el gobierno hace esfuerzo En tener productos de otras naciones Convenios que se hacen con los demás países Amigos, pero que va quizá en los últimos 6 meses El pueblo venezolano, no el pueblo venezolano Colombia se ha comido todo lo que nosotros consumimos en dos años También puedo raspar Mi cupo de dólares caribis Mi alma siempre se hizo por dólar del cicat Bueno, hemos llegado al final del programa especial de hoy En tu radio comunitaria Comunidad Bendita Participaron en este programa especial La compañera Yelina Torres El compañero Elis Valencia Y la compañera Cecilia Caravaggio Bueno, esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo programa Bajo la colaboración didáctica del compañero Edinson Lucena Con la moderación de Mario Damm Con el perdón de los perros Desalmado bachaquero Vende patria y embustero Todo compra, todo vende ¡Ey! Vende patria y embustero Vende patria y embustero Vende patria y embustero Vende patria y embustero